Hola amigos de la relojería, bueno hoy os traigo un vídeo rápido de estas pequeñas joyas chinas que nos llegan a un precio increíble. Un precio increíble si tenemos en cuenta que el cristal es de zafiro, el bisel es cerámico y que contamos con una maquinaria que me ha costado un poco poder saber cuál es, pero que después de indagar un poco creo que puede ser una millota 8221 o un clon de esta maquinaria. Bien, pues lo cierto es que tenemos un reloj increíble, un fusilamiento claro de lo que fue el Seamaster originario, pero con una calidad en los acabados que es ciertamente, ciertamente reseñable. Ya veis lo que nos ofrecen por 70-80 euritos, esta gente, la corona roscada, es un placer oír como carga. Por lo demás, el dial, el dial tiene las señales principales de los minutos, las tiene horadadas, es un plus más. ¿Qué no me gusta? Pues en el reloj original no había fecha, a mí se me antoja un poco triste y que des... no sé, que hace que el conjunto del reloj se desequilibre un poco tener aquí la fecha, pero bueno, un mal menor. ¿No me hubiese gustado tenerla? Pues como hay veces que si está bien hecho es mejor no cambiarlo. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que este que he cogido yo particularmente no tiene marca. ¿Por qué? Porque estos relojes, pese a que no lo decía, vienen a ser o bien réplicas a las que no les ponen marcas, o bien unas marcas que son como Korgout o Debert, que son feas, feas de cojones. Es que ni es bonito el nombre, pero es que ni siquiera le sacan un logo. Te ponen simplemente la inscripción de la marca sin un logo, sin una seña de identidad. Realmente yo ya os digo que no sé si son las fábricas mismas que se dedican a hacer imitaciones, y luego pues el remanente que les sale y que no pueden vender, pues les ponen estos logos ad hoc prácticamente. Estos logos no, estas marcas. Y vamos, pues al igual que pasa con Parnis, que es el título más soso que te puedas imaginar. En unas letras hay sin gracia ninguna, bueno, no sé. Así que yo, estos relojes, prefiero cogerlos sin logo ninguno. ¿Que queda triste a veces el dial? Pues bueno, sí. Pero la verdad que para tener una escritura fea... Y ya veis, por lo demás, esto es. Tampoco me quiero extender mucho más. El reloj lo he llevado varios días y desde luego es una maravilla. Es una maravilla, va perfecto, ni se retrasa ni se adelanta, y desde luego no hace falta cargarlo con el movimiento, o el poco movimiento que tenemos en la vida cotidiana, pues un reloj que merece la pena. Eso sí, a mí me llegó sin correa, le tuve que buscar una correa y poco más deciros, que la verdad que estoy encantado. Así que nada, amigos, buen fin de semana a todos y ya sabéis, disfrutad de los relojes.